Soy negro, negro, me considero negro. Al describir su color de piel, Juan González Angelito, de 48 años y de origen mexicano, cuenta que su familia desciende de los esclavos negros que fueron traídos a México por los españoles durante la conquista. En el origen de mi familia, nosotros llegamos a las costas de Guerrero por medio de un amotinamiento que se dio en la costa de Punta Maldonado. Su color de piel le ha valido algunos apodos, según relata Angelito. Nosotros los mexicanos, entre nosotros mismos nos ponemos apodos, negro color de llanta, negro collante, negro carvó. Este padre de familia dice que hace 20 años llegó a Camp de California, al sur de Los Ángeles, y cuenta que en ocasiones se ha sentido discriminado por parte de algunos latinos por su color de piel. Sí, así es. ¿Qué le han hecho sentir, qué le dicen para sentir esa discriminación de la que habla? Pues a veces nada más con la mirada, la forma de mirarte. La forma de, le preguntas algo, la forma de cómo expresarse, todo eso. Al parecer, la situación de Angelito representa al 41% de hispanos con piel oscura que han vivido personalmente la discriminación o han sido tratados injustamente por otros hispanos en Estados Unidos, según el estudio que el Centro de Investigación Pew presentó a principios de noviembre. El reporte, que sondeó a un poco más de 3,300 personas adultas hispanas en marzo pasado, también arrojó que el 62% de las personas dijo que el tener una piel oscura afecta las posibilidades de los latinos para salir adelante en Estados Unidos, mientras que el 59% aseguró que el tener una piel clara ayuda a que los latinos salgan adelante en este país, y el 57% dijo que el color de piel determina las experiencias de la vida cotidiana. Entre tanto, el 48% manifestó que la discriminación en base a la raza o color de piel es un problema muy grande en Estados Unidos, según señala la encuesta. Es un estudio, creo, muy apropiado, muy altino. Durante los cuatro años de la presidencia de Donald Trump, el racismo y la discriminación hacia personas de color fueron más evidentes en este país, según el profesor Armando Vázquez Ramos. ¿Qué es la realidad? Este país en estos últimos años, desde el nefasto Trump asumiendo la presidencia, ha desembocado ese racismo que nosotros, los viejos, pensábamos que ya se había quedado atrás después del gran movimiento de derechos civiles de los 60 y los 70. Fenómenos sociales que muy probablemente seguirán manifestándose en este país conforme siga aumentando la población latina, nos aseguró este catedrático de la Universidad de California en Long Beach. Ya somos la minoría, el grupo étnico después de los blancos más grande. Estamos hablando ya de 65 millones de latinos en este país y que en 20 años va a seguir subiendo a ser una cuarta parte, hasta 120 millones de latinos en este país. Imagínate, ese es el horror, ese es el miedo, la amenaza, y por lo que se sienten inseguros y tienden a sentirse con el derecho de ofender o de discriminarlos. Angelito y su primo Aniceto Polanco, de 53 años, comparten más que el parentesco. Ambos viven en este vecindario en la ciudad de Compton y se ayudan mutuamente en sus respectivas labores. Él fabrica sillas de correas de plástico y su primo es panadero. Trabajos que realizan en el patio trasero de la casa sin el temor de ser discriminados, dicen. En esta área donde estamos viviendo, que es Campton, que es una comunidad afroamericana, pues no nos miran tan así, pero cuando viajo a otras ciudades donde la comunidad es anglosajona, completamente blanca, vas a comer en un restaurante y pues sientes la discriminación, hasta no te quieren atender, como si no llevases dinero, pero mi dinero vale igual que el del anglosajón, exactamente lo mismo. ¿Usted escogió esta comunidad, este vecindario, precisamente para sentirse usted un poquito más tranquilo, más identificado? No, pues yo llegué aquí, desde que llegué aquí me establecí, ya no me moví. Moverse a otra ciudad, a una comunidad, un vecindario donde haya pura gente, digamos, blanca, ¿eso no sería una opción para usted? No, yo, créanme que aquí, aquí no me pasa nada. A pesar de las experiencias que ha vivido a raíz de su color de piel, Angelito cuenta que si volviera a nacer, le gustaría ser... Más prieto quisiera nacer con pelo, más chido. Gonzalo Alvarado, CNN, Campton, California.